Cuando se habla de reinauguración, uno piensa que es una vivada. ¿Por qué? Porque estaba hecho. Justamente la remodelación del jardín maternal número 13 no es el caso. Aquí se hicieron obras muy interesantes. Justamente el intendente da detalles y hasta no escapó una respuesta que estaba en el aire. ¿Por qué no estuvo en Tecnópolis? Hicimos un trabajo de cambio de todo el cielo raso, que no era seguro y además no era seguro desde el punto de vista inclusive de la limpieza, del orden. Había algún bichito cada tanto que andaba por ahí, no muy agradable. Cambiamos toda la instalación eléctrica, muy importante para asegurarnos que el jardín sea seguro para los chicos. Obviamente sellamos, carpinterías, mejoramos filtraciones, etc. Básicamente lo único que hicimos es poner el edificio a la altura del trabajo y del compromiso del equipo de educación que todos los días le daba mucho cariño a estos 70 chicos de 45 días a 2 años que vienen acá y que son el reflejo de una sociedad nueva y distinta. Madre y padre que trabajan y que necesitan saber que sus hijos están cuidados y qué mejor lugar para estar cuidados que en una educación que ya es un primer paso en una institución que ya es un primer paso de educación. Los escuchamos desde Venecia, en Venecia son las 5 de la tarde. Me hubiera gustado también, les digo la verdad, estar en Venecia y no en Villa Martelli. Intendente, no se enoje, por dónde anda el Intendente, no vino. ¿Dónde está el Intendente? Allá está el Intendente, bueno. Ah, no pudo venir, Macri. Bueno, no importa, debe haber tenido algo importante que hacer. Intendente, ¿por qué ayer no estuvo en Tecnópolis? No, muy breve, la verdad es que recibí la invitación 10.15 de la mañana, yo ya tenía mi agenda armada, recibí una invitación desde el Ministerio de Desarrollo Social. No era un anuncio que tuviera que ver directamente con nuestro distrito, así que me pareció que tenía que tratar de priorizar la agenda y los compromisos que ya tenía asumidos. Y nada, si hubiera sido una visita de la Presidenta que tuviera mucho que ver con el distrito, hubiera hecho por ahí el esfuerzo o explicarle a quienes me estaban esperando que tenía que posponer la reunión con ellos. No fue el caso y desgraciadamente el protocolo de presidencia no nos avisó con tiempo, pero nada más, me pareció simpática la mención de la Presidenta, no me sentía agredido como muchos intentaron poner nada, me pareció... ¿La pieza que fue a propósito, la tardanza? No, porque si no, no me hubieran invitado a la inauguración de Tecnópolis. Me parece que simplemente a veces cuando un ministerio hace una actividad como esta, a veces protocolo se puede saltear de alguna invitación o tal vez están acostumbrados a intendentes que suspenden por ahí sus compromisos previos más rápidamente. No es mi caso, yo intento ser muy respetuoso de la agenda y de los compromisos asumidos, así que es lo que hice. ¿No le pareció también que pudo haber sido un tiro por elevación a Mauricio, en la invitada de la capital? No, no sé. ¿Para qué necesitan tiro por elevación si se lo tiran directo?